No, 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 esto es solo para guardarte en lugar mientras brillamos esta luz en tus ojos. ¡No! ¡No! ¡Sindy es un maldito maldito! ¡Mimir no! ¡No, no, no! Vamos a ver qué quiere Sindri. Es correcto, pero no sé dónde guarda la carne. ¿Cómo desbloqueamos los reales? Ah, sí es cierto, al final del 1 creo que todos los reinos se habían bloqueado. Está en un lugar con lava. ¿Quién es Darlene? ¿Quién es Darlene? Es un cousin de nuestros, como si. ¿Según yo iba a poder entrar ahí? ¿Fue lo que construyeron? Eso es como un telescopio. ¿Qué es eso? Reúnete con Brook y Sindri en el acceso místico. Yo me reúno con ellos. En el DL sí le vamos a partir el trasero a Buda. ¿Eso oyes? Es el que le vamos a partir el trasero. Ah, Buda. No sé, supongo que este es el acceso místico. En este lugar todo se ve místico. Bifrost en la cabeza, Brock. A través del toque. Oh, esta sería la parte que requería mi asistencia. Tú lo dijiste. Este dispositivo aquí ha sido creado para tus mensajes. Esto ayudará a tener un mejor mirado en el problema con esos... Bifrost en la cabeza. De la nada hicieron al Mimir Cyberpunk. ¿Para que pueda controlar esta cosa de alguna manera entonces? Oh, no, 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 no. Esto es solo que te mantendrán en lugar mientras que... ¡Para brillar esta luz en tus ojos! ¡No! 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 ¡Mimir! ¡No! ¡What the fuck! ¿Le está gustando? ¡No! ¡Aguanta a Mimir! ¡Vamos a Mimir! ¡Ah, ok! Por los huevos Usted no tiene huevos Es una cabeza Ahora solo falta que lo tiren por la montaña Adiós Mimir Muere el pobre Rescata a Mimir Ok, supongo que rescatamos a Mimir Aunque no lo veo tan atrapado Venga Mimir Oh Ahora le van a meter cromo a Kratos Ah no Pensé que nos iban a cromar a nosotros Ok Ok, ¿cuántos hay? 6 7, 8 Lléveme ahí Saben que le deberíamos haber dicho a Sindri y a Brock Que supuestamente el tipo este está guardado en un lugar de lava Creen que no encontremos todo borracho y vomitado Yo digo, yo digo que va a estar vomitado en el piso Como que se está Esto no se ve un lugar donde Esperaría encontrar un borracho Debe ser el azufre ¿Cuál de sus poemas me encontré? No sé, dígame usted Oh, una villa Hey, hay otros enanos Vengo en son de paz Están asustados Eso es lo que están Ahorita suena la alarma Que cool que tengan una alarma Algo me dice que voy a tener que matar enanos No me agrada, chat No quería matar enanos Cualquier parecido a esas alarmas de temblor Es pura coincidencia Bótale la puerta ¿Qué demonios? Oh Bueno, eso es definitivamente algo que se abre Con un arma que no tenemos Si uno ve a Kratos Llegar al pueblo Hay que hacerse al muerto Posiblemente Oh, una estatua de Odín Puedo subir Eso Sigo pensando que es como un ítem O algo que todavía no tengo Oh Un pájaro de Odín Venga 46 más por encontrar Nadie ahí Primero le voy a robar Lo que sea que está aquí Debería alguna opción Para hablar con él Creo que hace una nueva arma Por las cosas ¿Qué demonios, Sindri? Ah, se me había olvidado Sindri es un loco por la higiene Ah, aquí se viene la mejora Pero no va a ser para mí Va a ser para Treus Parece Va a cromarle el arco Va a ser nanomáquinas Va, no le ha hecho nada Oh Va como Es el mismo mecate ¿Eh? Ya 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 L2 para apuntar Wow Demonios Salió pero la pesta del pueblo Ah, ok Las flechas ya quedaron con eso Estas ratas de los de nada No están bien peligrosas A ver chat A veremos de forma educada Upe, buenas Vengo en busca de una birra bien fuerte Yo soy los intrusos Dale Dale ¿Qué? ¿Qué? El desastre de la cabeza ¿Cuál es su misión? Dígame Tenemos una misión ahí Desactiva las plataformas de la mina Una brújula Supongo que es una brújula Debería estar ahí La oficina de seguridad está un poco lejos No sabía que había dejado mi hacha en una isla Hola ¿Hay alguien en casa? ¿Estamos buscando a Darlene? ¿Tienes una asociación? Sí Definitivamente Tenía que decir que sí a Treus ¿Tienes una asociación? ¿Tienes algo, pal? ¿Tienes que, uh, brindar una asociación en tu cuerpo me va a asociar en algún momento aprobando la propuesta de la propuesta de Estrid ¿Tienes una asociación, eh? Sí ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Eh? Ella fue mi esposa Dina y me El uno que está dejado vivo tiene que pagar el costo. No sé, no puedo ayudarte con tu situación pequeño. Pero, él podría tener respuestas sobre cómo parar Odin. Y el Espíritu Santo de aquí. No, no estoy en el negocio de cruzar tu padre. Espera, antes de ir. Opa, opa. ¿Alguien que le recuerde que Kratos no sabe leer? Ok, qué dicha, se lo doy al boy. ¡Una multa! ¿Qué? Me metí una multa. Córtale la cabeza. Es más, voy a quitarle la cabeza y le voy a poner el pulpo por cabeza. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No lo entiendes! ¿Tienes decir su nombre Dinar? Oh. ¡Una, claro! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno... Supongo que eso sucedió Sí Bueno Ok ¿Qué tipo más amable, ah, chat? Esa es la puerta por donde entramos Algo más Ah, la luz Pato ¿Eh? Oh Interesante Sí